Levantate una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones ¿Qué significa? Que jamás debes rendirte No seremos leales a una corona que roba en su gobierno El rey debe escuchar lo que tenemos que decir Un rey nunca debe negociar la lealtad que cada súbdito le debe Si no hay lealtad, no hay reino alguno, no hay nada Estoy aquí para hablar por Sir Walter Locksley Habla si debes hacerlo Si quieren que construyamos un futuro Debemos colocar cimientos fuertes Las leyes de estas tierras Esclavizan al pueblo con su rey Un rey que reclama lealtad Pero no ofrece nada a su gente Yo he marchado De Francia A Palestina Y de vuelta Y yo sé Que en la tiranía Solo hay fracaso Un país se construye como se construye una catedral Desde su base Desde su base Dele poder a cada hombre Y usted se fortalecerá Vaya ¿Quién objetaría palabras tan sensatas? Si su majestad Ofreciera justicia Justicia en forma de una carta de libertades Que le permitiera a todos los hombres alimentar a su familia Estar a salvo de las condenas sin alguna causa O de la prisión sin cargos Trabajar Cosechar Y vivir Con el sudor de su propia frente Y ser tan feliz como pueda Y ese rey Sería muy grande Y no solo Recibiría la lealtad de su pueblo Sino también su amor ¿Y qué sugieres? ¿Un castillo para cada hombre? El hogar de todo hombre es su castillo Lo que pedimos Su majestad Es libertad Libertad por ley Majestad Señores Los franceses están en el canal Alteza Tiene la oportunidad De unir a todos sus súbditos Solo debe asentir ¿Solo debo asentir? Haré algo mejor que eso Doy mi palabra De que se escribirá esa carta De derechos Por la vida de mi madre lo juro Godfrey se dirige hacia Nottingham Debo quedarme con el rey Enviaré a Baldwin y a Fitzroger contigo Nos veremos en las Whitehall Cuando termines Robin Tu padre fue un gran hombre Y tú eres hijo de tu padre 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 Y tú eres hijo de tu padre